hola chicos geometría problemas 79 una pila de huya aquí pila tiene el sentido de una cosa apilada es decir que se amontona pero procurando ganar espacio vertical no sería así el montón una pila de huya forma un cubo cuyas caras miden 12 metros de perímetro ahí tenemos que pensar un poquito cuál es su peso si un metro cúbico pesa 13,2 quintales métricos y otra pregunta es decir un problema de dos preguntas cuánto vale a 320 pesos la tonelada métrica o cada tonelada métrica primero yo no he visto nunca esas pilas de huya mis papás vivían en un campo todo llano y no había minas allí sólo había trigo y en verano y durante el resto del año pues tierra 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 no había ni montañas bueno pero otros niños de españa y de mi país donde yo he visto sus papás trabajaban en la mina y sacaban carbón sacaban huya porque la huya ya sabes que es una clase de carbón todos los carbones no son iguales normalmente hay tres carbones diferentes el más viejo es la antracita el medio viejo medio joven es la huya y el otro el más jovencito es el lignito que significa algo así como el maderito el palito porque lignito significa madera bueno y de qué depende eso pues depende del tiempo que han estado bajo tierra desde hace millones de años etcétera los palos los troncos estando mucho tiempo debajo de tierra soportando mucho peso de capas de tierra encima con mucha presión se convierten en carbón sí sí se convierten bosques enteros que cada año se caían porque venían unas riadas enormes y se iba toda la madera para un sitio y luego venía tierra y se ponía encima luego el año siguiente otras lluvias enormes ya habían crecido porque en un año los 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 bosques los troncos eran capaces de crecer grosores así solo en un año eh ahora en un año una hierbecita crece o sea hace así este grosor nada más pues en aquel tiempo en el tiempo carbonífero que se llamaba eh los árboles en un año eh acababan de brotar y en un año al final del año así cuando venían nuevas lluvias los tiraban todos y eran arrastrados por tierra y todo eso y luego tierra a tierra encima y por eso se han quedado tan enterrados bueno pero vamos a matemáticas que estamos en matemáticas así que tendremos que imaginar una pila todo esto lleno de carbón ¿eh? lleno de carbón y se forma un cubo ya está lleno de huya macizo de huya de carbón cuyas caras mide doce metros de perímetro ¿qué es el perímetro? a ver ¿qué dice la palabra? peri metro metro significa medida y peri significa alrededor y esto es el perímetro de una cara cojo una cara cojo esta cojo esta cara esta de aquí ¿cómo una hormiguita iría alrededor de esta cara? pues empieza por aquí hasta llegar al final eso que ha recorrido la hormiga eso es el perímetro si dice que la hormiga en total la ha corrido doce metros tienes que dividir como son cuatro lados iguales uno, dos, tres, cuatro tienes que dividir los doce metros de la hormiga entre cuatro así que dos de entre cuatro a tres tres metros mide este lado tres metros mide este lado tres metros mide este tres metros mide este y por lo tanto también este medirá tres este tres este tres este tres todos tres porque en el cubo ya sabes que todas las aristas todas las esquinas son del mismo tamaño ¿volumen de este cubo? bueno pues el volumen de un cubo sabemos que es el lado que aquí lo llaman a la vista lo llaman el lado lado al cubo así que si es tres será tres al cubo ¿y qué es tres al cubo? pues no es este tres por este tres no esto se lee así tres multiplicado por sí mismo por este tres tres veces este tres marca las veces que este se multiplica por sí mismo ¿eh? y si fuera un cuatro al cubo pues significaría que el cuatro se multiplica por sí mismo tres veces es decir cuatro por cuatro por cuatro pues aquí será tres por tres por tres ¿saben? tres por tres nueve veintisiete veintisiete por tres ochenta y uno igual a ochenta y un metros cúbicos ¿eh? bien dice ¿cuál es su peso? su peso aquí hay ochenta y un metros cúbicos pero nos dicen que un metro cúbico un metro cúbico pesa pesa trece con dos quintares pues entonces si eso pesa uno eso pesa un metro cúbico ochenta y uno ¿qué pesarán? ochenta y unas veces más y siempre que digas ochenta y una veces veces más es que estás multiplicando eso te sirve para saber qué operación hay que hacer los problemas cuando digas esto tantas veces más ¿eh? uno esto dos pues dos veces más uno esto tres tres veces más uno pesa esto ochenta y uno ochenta y una veces más entonces dices uno pesa trece coma dos ochenta y uno pues ochenta y una veces más multiplicar por ochenta y uno ¿eh? y tenemos uno por dos dos uno por tres tres uno por uno es uno ocho por dos dieciséis ocho por tres veinticuatro y uno veinticinco llevo dos ocho por una es ocho y dos diez dos tres y seis nueve cinco seis cero y uno decimales uno uno mil sesenta y nueve coma dos ¿qué? quintaes métricos eso es el peso de toda la huya que hay aquí imagínate un cubo de tres metros de alto más normalmente más alto que las casas más alto que el techo de tu habitación las casas ahora las suelen hacer de dos metros y medio menos los coles los coles y los edificios y las clínicas y todo eso suelen tener tres metros es decir medio metro más que tu casa o sea saltando a lo mejor en tu casa cuando si creces mucho pues das fácilmente al techo pero llegar en un techo de tres metros que es a la altura que está un aro de básquet un aro de básquet está a tres metros y un poquito eso ya es más difícil a no ser que cojas una escalera hasta luego chicos un aro de básquet